Noche de fuego en la piel Púbreme, oh noche de fuego en la piel Vísteme con tu escuridad y acompáñame en mi dolor Y no traer estrellas fuerte noche De fuego en la piel Y no traer estrellas fuerte noche De fuego en la piel Justicia, justicia ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Evolución! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Juego! ¡Juego! ¡Viva! 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 ¡No corran, no corran, no corran! 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 ¡No corran, no corran, no corran, no corran! ¡No corran, no corran, no corran! ¡Incredirnos! ¡El pueblo,中icos, mamá se ha vencido! ¡Abrarse, abrarse! ¡Traigo un niño! ¡Traigo un niño! ¡Traigo un niño, hábranse! ¡Heridos! 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 ¡Mudido! ¡Los amas cerrado! ¡Viva lo que es vos! ¡Viva lo que es vos! ¡Viva lo que es vos!